Diego Herrera Duque, Subsecretario de Derechos Humanos, Alcaldía de Medellín. A través del proyecto de atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual y moderada, el equipo de discapacidad del Centro Integrado iniciará el acompañamiento psicosocial a 195 niños, niñas y adolescentes para su autonomía y desarrollo de capacidades. Además, se acompañarán sus 195 familias en labores de cuidado y de protección. Este proyecto cuenta con una inversión de 1.813 millones de pesos, cuyas fuentes son recursos de presupuesto participativo y ordinarios, con el cual trataremos de dar la cobertura integral tanto a los niños, niñas y adolescentes como a sus familias.